15 años tenía Martina cuando su amor me entregó A los dieciséis cumplidos una traición me jugó Que estaban en la conquista cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir Si me tienes desconfianza, no te separes de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo que en el corral relinchó? Ese caballo es muy tuyo, tu papa te lo mandó Pa' que fueras a la boda de tu hermana la menor Yo pa' que quiero caballos y caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas quién en mi cama durmió En tu cama nadie duerme cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza, no te separes de mí Y la tomó de la mano y a sus papás la llevó Suegros, aquí está Martina, que una traición me jugó Llévatela tú, mi yerno, la iglesia te la entregó Si una traición te ha jugado, la culpa no tengo yo Quincanita de rodillas nomás seis tiros le dio El amigo del caballo ni por la silla volvió